Ya les voy a contar, en mi primer band fue mi primera página, porque hice cosas malas, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo mala suerte, o sea, me iba bien en el Omegle, ¿ya? Me iba bien en el Omegle, porque sí, fue la primera vez que llegué a 100 puntas haciendo Omegle, ¿no? A la gente le gustaba, porque yo le bailaba a la gente, ¿no? No sé si han visto esos clips, yo le bailaba a la gente, era chobi, weón Hasta que la gente, hasta que vinieron gente mala, weón Porque, no, 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 esa fue la tercera vez de Omegle, no, no La primera vez, me banié solito, porque un brother se le ocurrió la gran idea de tener relaciones con su pareja Y pasarlo por Omegle ¿Qué diría, no? No sé, vean Amorchito, me gusta que me miren Amorchito, me gusta que me miren, ¿qué te parece? Si lo hacemos, pero lo hacemos Omegle, ¿te parece? Sí, amor, es una gran idea, hay que tener relaciones y hay que hacerlo en Omegle De paso, cagamos este huevones, quedas en directo en Omegle Ya, chobi, ¿no? Un aplauso para ellos Yo estaba tranquilo bailando Y la chica creo que se asustó Hola, ¿cómo estás tan linda, mamacita? Yo estaba tranquilo bailando Estaba tranquilo bailando, así, pita, que chobi ¿No? Y de la nada la chica me cambió ¡Pla! Yo no sabía, porque yo estaba parado de cabeza Yo no sabía lo que iba a pasar, mano Yo estaba parado de cabeza Metiéndole el perreo, el perreo intenso ¡Tra! 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 Cuando bajo Y miro que ya me había cambiado ¡Vico, Vico Mérida! Acaba de enviar 10 gampis Muchas gracias No llegan estos conchas males O algo así, mira, te voy a explicar Yo estaba, papi Yo bajé Bajé de estar así ¿No? Estoy mirando Que ya no estaba la placa Y puta, aparece mi rey Las relaciones O sea, que te juro que Era cámara lenta cuando llegué Y no encontraba el mouse O sea, no encontré el mouse Para poner siguiente Y no sé qué chucha hice Tremendo, tú vas Papi, hoy nos quedamos Hasta las 10 de la noche Oye, pero tengo Tengo, please Muchas gracias, papi La vas a sacar a Chon O ese tinker tak Que les quite el onpa a todos Yo ya tengo Muchas gracias ¿Cuál sería tu deseo Si tienes las esferas De dragón Y esa historia loca Ja, 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 ja ¿Cuál sería Mi deseo Que yo tuviera Las esferas De dragón Uy, no Sería que tenga éxito, ¿no? En todo lo que hago Que tenga éxito, ¿no? Porque mayormente En todo lo que hago Fracaso, güey Una mina Voy a la mina Hasta que fracasé, güey Mando mi currículum A todos Hasta que nunca me han aceptado Estoy estudiando Hasta que me han metido Cabeza con el proyecto Hasta que nada El fracasado Yo no te he votado Tú te vas a salir solito Enfermo Ahí dice Jonathan abandonó el grupo Ya, le sigo contando Ahí tengo el clip Ya, lo voy a editar Creo que tengo el clip Porque se lo mandé A un brother Que hacía corto Ya, lo voy a editar Y se lo voy a mandar, ¿ya? Y ya, pues, ¿no? Chobi Dije No creo que pase nada, ¿no? La gente me dijo Papi, tranquilo No va a pasar nada Me dice Solo se ha visto un ratito Un ratito, ¿no? Yo pensando Que solo se había visto Un ratito El... El... Dame visión Pemi King Kong, güey La gente me dijo No córte este string Tranquilo Sigue, sigue nomás Yo dije Ya, pues, voy a seguir, ¿no? Estaba siguiendo, siguiendo Y de la nada Se corta mi string ¡Plan! Dije, ¿qué? ¿Por qué, güey? En ese entonces Yo no sabía Que eran bans Ya, decía ¿Qué? O sea Porque nunca Este vez nunca había baneado Nunca baneaba personas O bueno, nunca Yo me había recibido un bans ¿No? Ya, pues, estaba Dije, no hay problema Transmito Sí, normal Normal voy a transmitir Dije, ya, bien Entonces, esto no pasa nada O sea, de lo que yo llegaba A 100 personas Bajé Dije, chamar Entonces, tengo que hacer algo gozo Para volver a recuperar A toda la pipa Ya esté En ese entonces FB FB te daba Reto de estrellitas Estaban algo de 6.000 Y ese día Viene un narco Pez Un narco O sea, mi primer narco Me acuerdo que se llamaba Max Porque era mi tocayo Mi primer narco Que vino a mi stream Y me mandó así Mil estrellas Fueron las primeras Mil estrellas Que recibí en toda mi vida Dijo ¡Guau! ¡Guau! Ni siquiera tenía alerta ¡Guau! Y como Y como en la descripción salía Que si me mandaban Este 6.000 estrellas Yo me iba a calvear O sea, me iba a calvear Me iba a estar pelón Saludos Un saludo para William Un saludo para Mar Mar, manifiestate Max Belmar 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 Max Belmar Algo por ahí era ¿Ya? Yo estaba fe feliz, weón Primera vez en mi vida Que te mandaban, weón Mil estrellas, weón Que yo ¡Guau! ¡Guau! Pero Fueron Y Es que A ver Es que yo entré Yo quería trabajar En un totus De acá abajo ¿Ya? Y O sea, este era antes Este era antes ¿Ya? Porque ahora en la mañana Si hago cositas, weón O sea Ya me gano la vida Como repartidor, weón Con mi motito Y esto es más chévere Más chévere La cosa es Que yo Yo agarré mi CB O le puse bien bonito En las cositas No sé si lo tengo ahí Pero lo puse bien bonito Pero todo lo que había hecho, weón Estaba feliz, weón Hice Cuatro CB Cuatro CBs ¿Ah? Porque lo mandé a Yo vio en Arequipa, ya Lo mandé al totus De la avenida Parra Y lo mandé al totus De ¿Cómo se llama este? Del Del porongoche Y lo mandé al totus De De Saga Falabella Del mal ¿Ya? A esos mandé A su madre Un manta Voy a sacar acá Y yo pensé que tú ibas ¿No? Ibas Y agarrabas el CB Y le entregabas a alguien Oye, qué feo Trataban el totus O sea, no quiero decir que Todos, ¿no? Yo no tengo flores Acababa O sea, el que me tocó Me trató feo Arequipa Le voy a seguir contando Entonces Me trataban feo, pues, ¿no? Y Supuestamente tú agarrabas Y dejabas tu CB En un En un como que En un En un Como que basurero Parecía basurero Esa guada Como que en un basurero, ¿no? O en un En un ¿Cómo se le dice? En un Cubículo Ahí está En un cubículo Dejabas tu CB ¿No? Yo dije Oye, pero así nunca Lo van a leer, pegueón Y ya pues Nunca No sé Recién me di cuenta Que no tienes que mandar Tu CB a color, pegueón Es una huevada Y triste, ¿no? Tamares sin plata Ese día Me acuerdo que no almorcé Porque me hacía Ocho o seis soles O no Seis soles Siete soles A ocho soles me gasté Me habían donado Pues sí, bastante Yo estaba feliz, pegueón Puta, estaba tranquilo Puta, qué feliz Y Maxi no era Vino otro Otro brother Pero ese brother Ya me acordé clarito El otro brother Me spameaba De cincuenta En cincuenta Cincuenta En cincuenta Y yo decía Guau, huevón O sea Era la primera vez Que había lluvia de estrellas Y pa, 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 pa Huevo, guau Y ese brother me dijo Papi Te parece Si te cortaste el cabello Pero antes de eso Córtatelo Con un cuchillo Pal show, pe Dije, pa, pa, el show Y dije, pa, el show O Yara Puede ser, eh Y dije Ya, fe, ¿no? Como eso Entonces no sabía Agarré Agarré Y me corté Este Con un cuchillo Se enojó ¿No? Eh Yo tenía un modo Ahí que me ayudaba Y él me había dicho No hagas eso Me dice No, no Él me dijo Dale, dale Haz lo que te dicen, huevón Te están dando estrellitas Dije Y luego Este El mismo brother El mismo brother me dice Papi, ahorita Este, ¿qué te dice pez? Me dijo, él me dijo Papi, haz caso nomás Sigue, vean Y dije ya Y el brother me dice Papi O sea, nunca me vi un don abierto Y me dice Papi Te dono 20k de estrellas 20k de estrellas Si agarras ahorita Y te quemas el cabello Pero en vivo, pero ahorita me dice Digo, ya pe weón Agarré Un mechoncito Y estaba pez Con el fojo Así estaba Y se estaba quemando Quemando Y luego en mi chimba entró Dije, no, no, ya, no, ya Porque de repente llegaba pe puta por acá Y me quedaba pe el cuero cabelludo Eso es lo que quería, ese enfermo No me acuerdo cómo te llamas No sé en dónde estás Pero gracias a ti me cagaron la página, weón ¿Ya? Y él me dice No, pues, así no Quémate todo Me dice ¿Cómo que me quemo todo? Y le dice ¿Quieres que me queme hasta aquí? Y me dice Muchas gracias por el spam de pato dragón Bebesita, espero que encuentres un pato Y te caché un dragón Ya Y como seguía, ¿no? Y le digo Oye, le dije No, oh brother No me puedo quemar Ya me quemé Le dije, ¿no? Y me dice ¿Qué es eso? Yo quiero que te quemes hasta el cuero cabelludo Dije, no, weón Tremendo Tremendo piroma No, le digo No, weón ¿Cómo va a hacer eso? Y agarra Ya me había cortado Con cuchillo y me había quemado Y ni me mandó Ni cien estrellitas, weón Me dijo Uy, manito, ya Mañana regreso Me dijo Papi, mañana regreso Ahorita, este Me han bloqueado la tarjeta Por donarte mucho Cincuenta estrellitas, mis Y en ese entonces Pensé, ¿no? Dije Ah, ya Puede ser, pe Dije Ah, de repente, ¿no? De repente me han bloqueado tarjeta Por cincuenta, cincuenta ¿Cómo estás, Diego Báñez? Dije Me han bloqueado su tarjeta, ¿no? Ya, pe Debe ser verdad Pero yo no sabía Porque no compraba estrellas No hacía nada, pe No estaba muerto, te gui La huevada es Eh Que yo Yo estaba, pues, ahí, ¿no? Y La gente La gente sí se dio cuenta Yo no La gente decía Oh, págale, oh, págale Y lo quería endoxear Lo quería endoxear, ¿ya? Lo quería endoxear Terrible lo que va a pasar En el morado cuando llegue, vean Ya Y Y la huevada es que Yo Pasé el día siguiente Y no venía Dije Madre, vean Me han visto la cara O esa roquita Esa roquita Very nice, weón Esa roquita Very nice, weón Very nice, weón Muy bien juega esa roquita Con Chasumar, ¿eh? Esa roquita Está a otro nivel, ¿eh? Ya Y sigo contando Eh Y la huevada es La huevada es Que yo dije, pe, no Este Yo estaba esperando, pe, que venga el brother, weón Entonces Llega el día siguiente Y yo estaba esperando, pe, no Mi supuesto mod me dijo Mi supuesto mod me dijo Oh, papi, tranquilo Va a venir ahorita No creo que sea tan cagones No creo Nunca más volví a verlo Este Nunca más volví a verlo Ni en pelea de perros Lo volví a ver, hombre Dije Ya, pues, ¿no? Dije Ya, pues, será bien, ¿no? Y Estoy Haciendo stream O sea, estaba haciendo stream normal, gente, ¿ah? Y Y Y Y Y mi alcance de 50 De 20 gatitos O sea, mi máximo alcance era 50 Y se quedaban 20 30 gatitos Cuando jugaba OTA Huevón Y no contaban No contaban las horas de mi No contaban las horas de mi De mi level up Yo no me había dado cuenta Yo transmitía Yo transmitía Casi todo el día transmitía, ¿eh? Y Y Y no No contaba, bueno Lo que pasa Lo que pasa en esa hora Es que No contaba fe mis horas Yo transmitía en la mañana Me acuerdo que eran 4 veces ¿Cuántas estrellas para que te quemes? Fuera, coche Era de 9 De 9 a 11 Luego iba a comer Y transmitía De 1 a 4 O de 1 a 5 Y luego volvía a transmitir No De 1 a 7 Y luego volvía a transmitir De 10 a 12, weón Así transmitiante, weón Casi Casi diario transmitía Jo Michelle Valdeon Acaba de enviar 10 campis Aquí estoy No era tú Eres una gran persona, Buti Cuando vienes a Lima De paso traes a la llanecita Creo que Buti se fue al baño Y dejó a su perro en la PC Que te acaso Que gracioso Voy a ir a testir Y le voy a decir Le voy a decir Buti Que gracioso que soy Voy a ir a testir A su perrito Que gracioso Que gracioso Que gracioso Bebón Y la cosita Te dejó Dejó De contarte Mis horarios Y de la nada Me quitaron El level up Yo les hablaba Yo iba Yo hablaba Les mandaba mensajes A cada rato A los de A los de PB Nadie me hacía caso La cosa es que Ya había Ya había perdido esperanza Era mi primer bump ¿No? Mi página tenía 3000 seguidores 3000 seguidores Yo estaba feliz ¿Ya? Y luego No me acuerdo Si luego Después de tiempo Volvió a contar Espérate Antes de irnos Vamos a ser tu venón Esa huevada También fue Después también Me acuerdo Este Que por más que me salió El poto de Omegle Yo seguía siendo Omegle Y después me salió Una chalaza Weón Y yo seguía Ya no tenía estrellas Creo Ya no tenía level up Y yo dije No weón Ya está cagada Y me creó La 2.0 En la 2.0 Creo transmitía Solito O sea Solamente transmitía Y estaba Petriste ¿No? Solo venían Algunos Los más fieles Pero no Fernandita No sé no estar Fernandita Pero Fernandita Los fieles Pe weón Y después de esa hueá Me acuerdo Que empezamos A crecer A crecer Le metía Hacía cosplay Ya Hacía Le voy a botar Unos fotitos De recuerdo De recuerdo De recuerdo De con chas Porque acá la tengo ¿Dónde están? O sea Eran cosplay Pero el único malo Eran que yo O sea Me pintaban mucho tiempo Me pintaba mucho tiempo Mi Mi hermana Y me salían granos Weón Me salían granos O sea Yo me pintaba No me pintaba Por la cara ¿Ves? Me pintaba todo el cuerpo Mira James Jesús Vargas Cruz Acaba de enviar 15 gampis Para comer También por la harina X de X Y así Ah Sí Sí Eras muy berraco Hoy mía Dios mío Qué rico Dios mío Con la pantera Mira pues Así Así más o menos Me ves El de Freezer Peweón El de Freezer Ve loco El de El de Vizcarra Ven Espérense ¿Qué es esto? Espérense ¿Qué más? Por acá tengo otro Por acá Ahí está El de Chucky Este El de Chucky En Halloween Creo no sé qué día Y este Lescaragampi Peweón Lescaragampi Cuando transmití La primera vez El partido Y me cayó Mi segundo van Mi segundo strike Lescaragampi Creo que no tengo De ¿Qué es esto? Es un video Sé que deben estar enojados Porque perdió Perú Como siempre Como siempre Perú lindo Pero hay que ver El lado bueno Que Brasil Ha tenido Ha tenido La necesidad El miedo De comprar Al árbitro ¿Para qué? Para ganarnos Porque se han dado cuenta Que somos gozos Conchas Para que estamos armados Que nuestro Perú lindo Hermoso Está bien duro Así que no tienen Que estar enojados Ni tristes Porque si ese árbitro Cuncha Es Terrible Oye 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 Ya está Juegada Conchas No tengo ni uno Del Venom ¿No? A su madre ¿Verdad que una vez Transmití de Germa ¿No? O sea Fue todo el stream ¿Entiendes? ¿Qué? Bueno Le robé Le robé Le robé Le robé La roba A mi pri A mi hermana Weón Sí Acuerdo De esa Weyada Conchas Weón Hoy no tengo Del Venom O no tengo Del Venom Gente Weón No hay ni una foto Del Venom Weón Uy Tengo una foto Con mi papito ¿Creo? Fury Barra Baja Vs Chirret X1 Yo sí le entro Javier Mi viejo Weón O sea Que siquiera estuvo Pe No pueden decir Que no Weón Al menos Estuvo Pe Un cumpleaños Desde ella no volvió Para ser Nunca más Desde ella no Volvió a aparecer Nunca más Ah Este Este cosplay De acá También Weón Checa Weón Checa Weón Gosto ¿Sí o no? Gosto Weón También había un Venom Pero No sé dónde está Weón Porque ese cosplay De Venom Me pinté Toditito Toditito Pe Me pinté Cuando estaba Ricolás En el stream Esto fue Después de la pintada Weón Después Ricolás Ay Qué rico Que estás Ay papi Cállame Otra cosa Pe Esta 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 Nada De que Sigue En un Cuadernito Era Sigue La Pelada Pe Gente ¿Sí o no? Sigue La Pelada Era Otra Cos Era Otra Cos Era No No Toca Tu tío Contéstale No Me equivoco En el trabajo Cuando ella está ¿Cómo puedo Olvidarla? ¿Cómo Tú hiciste Con Alisson Caso Un consejo A ver Este Les explico Papi Si tú Cuando la flaquita Está cerca de ti Contrólate Con lo que vas a hablar ¿Ya? Hálale tranquilo Respeta a las mujeres Papi No voy a decir nada ahorita Porque me ha venido un comentario Bien fuerte Y me van a dañar No 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 Estila No Estila Dice Ok ¿Dónde Permite Chobarra? Sí Y ahora sí La tienes La ver Está ahí ¿Qué? ¡Pena! Ahora sí Tengo fácil Ya sabes qué hacer Venom La necesitamos Detra Perdí Párate 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 P endurance Pér Alobote No Notar De De êt Push me And then Just watch me Till GENER Get my Satisfaction A Párate 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 Nosotros Somos La Dice Párate 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 me and then just touch me till I can get my satisfaction.